¡Suscríbete! Ya que antes me es totalmente imposible subirlo Y bueno, tengo que decir que Amor Creepy ya no va a ser semanalmente Desgraciadamente aún no dispongo del tiempo que disponía antes Cada vez tengo menos tiempo libre, perdón Y la verdad que se ha dicho es que no puedo hacer Amor Creepy semanalmente Ya que ya sabéis que Amor Creepy lleva horas, horas de trabajo cada capítulo Y no dispongo de esas horas últimamente Así que esta era una semana sí, otra no, la siguiente sí, ya sabéis Una sí, una no, no sí, una no Pero bueno, espero que no os moleste Yo lo que pasa es que no puedo sacar más tiempo O sea, me quito horas de dormir pero es que no me puedo quitar más horas No puedo Así que espero que afectéis el que lo traiga una semana sí, otra no Y bueno, vamos a continuar con la historia de Odín una vez dicho esto Vamos a ver qué pasa con esta historia, vamos a ver si Odín nos cuenta lo que pasa Si habla de algo, no sé, que se abra un poco este hombre, tenemos que conocerlo un poco más, ¿no? Os recuerdo que podéis seguir votando por ese nuevo personaje del canal Ya sabéis, tenemos a Odur, hijo de Odín Y tenemos a Od, caballero guardián Uno de esos dos puede ser el próximo personaje del canal Bueno, os recuerdo que Loki fue el primer personaje que hicimos En la descripción tenéis esa imagen final Y bueno, vamos a continuar Episodio número 9 La leña entre mis manos parecía cada vez más pesada Odín me la quitó de las manos y la puso en el suelo Cielo, sentémonos en esa roca para hablar Odín se adelantó y me invitó a sentarme a su lado Hace muchas vidas Hace muchos, muchos años Pensaba que estaba en la cima de este mundo Me convertí en el rey de los dioses de Aesir Me casé y fui bendecido con varios hijos Llamé al primero Valder y al segundo Odur Valder era un hijo increíble Radiante como la luz La audiencia y la gente de Valhalla lo amaban Por otra parte, Odur era ciego y reservado Un día, según Loki ¿Qué haces en un sitio como este, Odur? Loki, ¿qué clase de persona es mi hermano mayor? Preguntado por el ciego Odur Loki me dijo que le describió la apariencia de Valder Él destaca Es guapo, habla bien y es bueno Así que todos lo quieren Ya veo Todos quieren a Valder Tú también, ¿no? Sí, supongo Por aquel entonces Loki estaba mucho tiempo con Odur Mi único objetivo era reinar y gobernar el mundo Así que no tenía ni idea de que al joven Odur Le dolía que lo comparasen con su hermano Pobre Tenía a Valder en muy alta estima Todos le favorecían para que fuese el próximo dios tras mi reinado No pensaba que eso haría que Odur Se sintiese cada vez más alejado de mí Fui yo quien lo trató de forma horrible Quien lo evitó No supe cómo tratarlo Odin Debió ser difícil Y entonces oí que Odur había matado accidentalmente a Valder Por culpa de la despreocupación de Loki Esa fue la primera vez que oí que Odur Lo estaba pasando mal Día tras día Los seguidores de Valder insistían en que Loki y Odur deberían ser ejecutados Y entonces ocurrió un accidente mucho peor ¿Un accidente? Otro hijo mío Muy cercano a mí Mató a Odur diciendo que fue por mí Hombre, no decir nada Colocar suavemente la mano en la espalda de Odin Sí, pero en realidad tiene culpa él también O sea, vamos a ver, despreocupado Qué horror es lo primero que se me viene a la mente Sé que tendría que colocar la mano para mí Pero es que qué horror Qué horror Incluso aunque había sido años atrás Y los tristes recuerdos aún seguían en el fondo del corazón de Odin ¿Qué puedo hacer ahora por él? Tus sentimientos llegarán a Odur Eso creo Gracias por escucharme, cielo Sabía que esa sonrisa era forzada No hay nada que pueda hacer Oh, por cierto Tengo que darte las gracias ¿Por qué? No creo que haya hecho nada Si lo hiciste Cuando llegué a este mundo Al Valhalla Fuiste asamable conmigo cuando me sentía sola No tengo recuerdos de ti Pero sé que eres bueno Creo que todo irá mejor a partir de ahora Cielo O más bien Freya No has cambiado nada De repente Sus brazos cruzaron mi visión Odin Me está abrazando ¡Ey! Odin ¡Súltame! No Puede que rompa mi promesa con un horno Esa promesa es Este viaje depende de vosotros No es ningún juego No debes enamorarte de Odin No 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 puedes ¿Por qué no? Siempre te he amado desde hace años No hay ningún problema ¿Verdad? Sí lo hay Has olvidado lo que dijo Norna Odin hizo un gesto como si se esforzara En pensar en algo Sin soltarme en ningún momento No volveré a perder lo que es preciado para mí Así que no te preocupes Te quiero Cielo Odin Yo también te quiero Lo que nos dijo Norna era solo un consejo Todo lo que necesitaba era confiar en Odin Que ya se había recobrado a sí mismo y a su fuerza Hacía tan solo un momento teníamos un ambiente tan dulce De pronto dijo Recojamos algo de leña Bueno Supongo que Está bien mientras Se encuentre mejor ahora Me había parecido que se había venido abajo Por lo que había pasado con Odur Pero Ahora Odin Estaba recogiendo leña perfectamente Como si Nada hubiese pasado Vamos Tienes que conseguir un montón Por la noche hace más frío aquí en el bosque De acuerdo Lo haré ¿Qué pasa? Oh No será que querías un beso por lo menos ¿Qué? Pues Ya no me importa Me vuelvo con los demás ¿Cómo puede él Ser el dios supremo? A ver Podemos volver a dejarlo atrás Volver a hacerle una mueca O fingir llorar Fingir llorar es una tontería Eh Vamos a hacer la chiquillada A hacerle la mueca Me giré y le hice una mueca Entonces Odin corrió hacia mí y me atrapó Eso es tan freya Tendré que castigarte por hacer algo tan mono No podía despegar mis ojos de él Al ver cómo sonreía Era como si el tiempo se hubiera parado ¿Castigar? Me soltó repentinamente y volvió a su tarea de recoger leña Esto debería servir Dámelo Yo lo llevo Gracias Cielo No No importa ¿Qué intentaba decirme? Odin volvió a donde Loki Y el resto No se esperaban Como si nada hubiese ocurrido Espérate, Odin y el resto O sea, Loki y el resto Perdonad, eh Y el resto son O sea, es que tiene narices la cosa Ah, bueno, que también está Nuggin y Muggin Ya veis Y que es la misma persona con dos cabezas Tócate la nariz Mucha gente había ahí Al volver un olor agradable Impregnaba el aire Y Muggin y Muggin Comenzaron a interrogarme Tú, Mena Os ha llevado todo este tiempo Porque eres lenta y tonta ¿Verdad? ¿Qué leche tiene? Pero qué leche Tiene, de verdad O sea, es que es muy fuerte Ugin Múnin Sigue siendo Freya No creo que sea apropiado hablarle así Pero, Lord Loki Aún así El hecho de que es humana Es humana Me pregunto por qué Ugin y Moony No dian tanto a los humanos Cuando ya me estaba cansando de ello Ot Que normalmente permanecía en silencio Murmuró algo Mientras Revolvía En la olla Cocinaré a cualquiera Que insulte a Lady Arlequina En esta olla Incluso si es un pájaro ¡Hola ese Ot! ¡Cac, cac, cac, cac! ¡Wow! Eso Suena No suena a broma Cuando Ot lo dice ¡Ah! No volvería a decirlo, no Un momento de tranquilidad Ver la sonrisa de Loki Incluso después de sus heridas Me hizo sentirme aliviada Aquí tienes Lady Arlequina Te calentará El plato de sopa Que me tendió Aún estaba humeante Lo que en ese momento Me llamó la atención Fue lo silencioso Que estaba Odín Raro en él Al otro lado de la olla Estaba sentado Y no había dicho una palabra Desde que volvimos Me pregunto ¿En qué estará pensando? La sopa de Odín Sabe genial Eh Odín Tomémosla mientras aún esté caliente ¿Eh? Oh, sí Eh, gracias Ot Dio un sorbo a la sopa Antes de comenzar a hablar Sobre Lo de mañana por la mañana Descenderemos por este lago Hasta el mundo inferior Y entonces Nos dirigiremos a Ninfraer Loki Tú Quédate aquí No, no te preocupes por mí Odín Iré O más bien Déjame ir Pero Loki Estás seguido Arlequina Estoy bien Los gigantes se conocen Por tener una constitución muy fuerte Bueno Mientras tenga cuidado Estará bien Entonces Comamos y Durmamos Para mañana Ninfraen Es más oscuro y frío Que este mundo Sin una voluntad fuerte Los muertos Poseerán tu cuerpo Suena como un lugar peligroso No te preocupes Todos tenemos el objetivo común De salvar a Kamui En ese momento creí ver Como la expresión de Od Se ensombrecía por un instante Nos apiñamos todos juntos Para dormir Sin saber que ese pequeño instante Volvería por la mañana Continuará Bueno Y hasta aquí el capítulo de hoy Perdonar los fallos No sé por qué ha tenido Esos pequeños fallos El juego Como trompicones ¿Vale? O sea No saltaba muy bien A las escenas siguientes Pero bueno Es cosa del juego La verdad se ha dicho Yo intento Que las cosas salgan bien Intento repetirlo varias veces Para ver si sale bien Pero Aún con las repeticiones Ha seguido igual Algunas han fallado bastante más La verdad se ha dicho Pero bueno Por cierto Algunos me habéis preguntado Por la música de fondo De los juegos No es ninguna música Que ponga yo de fondo ¿Vale? Es que Genius les pone Estas músicas La verdad es que en eso Lo cuidan bastante El detalle Por otra parte Quiero mandar un gran saludo A todos En especial A Farah Housney A Geraldine Barajona A Sofía González A Chica Pikachu A Ana Castaño A King of Games A Gimme RSL A Carolina Fernández Y bueno En especial a todos aquellos Que estáis viendo Este capítulo Ahora mismo Espero que os haya gustado Continuaremos Próximamente Con la historia De Odín Seguimos avanzando Veremos Que pasa Veremos Que pasa Cuando Se encuentren Odín Y Odur Porque ahí Tiene que haber tomate O sea Ahí tiene que haber Tela marinera Con la cosa O sea Lo digo de verdad Yo os recuerdo Que podéis votar Por el nuevo Personaje del canal Está Od El tranquilo Caballero Guardián Y está Odur El hijo Diodín Ya es cosa vuestra Elegir Cual de los dos Queréis Así que Poquito a poco Lo iremos viendo Lo dicho Espero que os haya gustado Perdonad los fallos Que haya tenido el juego Perdonad De verdad Yo intento Intento que no se noten Ahora Voy a intentar Corregir Todo lo que pueda Y bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.